qué tal amigas miren en este nuevo proyecto vamos a hacer estos ositos mini y pueden funcionar hasta para llavero porque son muy pequeñitos miren este lo hice con un gancho del 2 y medio aquí puse los ganchos a propósito para que vean las diferencias en el tamaño este del que trabaje con gancho del 2 y medio mide nueve centímetros este que lo hice con gancho del 3 mide 10 centímetros y el que hice con gancho del 3 y medio mide 11 centímetros cada o sea que cada cada medida de gancho cada incremento de número nos da un centímetro más en cada uno de los ositos para que consideren el gancho y el material con el que van a trabajar este que les voy a filmar lo voy a hacer con un gancho del 3 y con esta hilaza que corresponde al gancho con el que voy a trabajar todos los estambres los hilazas con las que hacemos los amigurumis aquí en la parte de atrás nos dice que puede funcionar con un gancho del 2 o del 3 y está la más delgadita que es con la que con la que hice el pequeño esta nos marca de 2 a 3 el número de gancho yo maneje con gancho del 2 y medio entonces vamos a necesitar el color que es para la base del cuerpo yo le puse otro otro color para hacer el contraste este es el cafecito es el más clarito y en la hilaza más delgada para hacer el el moño en la parte de aquí les voy a poner el vídeo de cómo hacer los moños ya para que cuando armen el el osito no tenga ningún problema vamos a necesitar también unos ojitos de ojos para el para los ojos el oso pequeñito utilice estos que son del 8 y para el mediano le metí estos que son del 10 un poquito más grande entonces los ojos de acuerdo al tamaño del osito que vayan a trabajar vamos a necesitar también el hilo con el que se hace el bordado de punto de cruz o hilo normal del que tengan en casa para ponerle la parte de aquí de la naricita su boca y las cejas también vamos a necesitar unos alfileres me gustan estos grandes porque pueden sujetar muy bien las piezas esto es para cuando ya lo vayamos a coser el contador de vueltas aguja lanera nuestro marcador de puntos de puntos y un poco de relleno esto es todo lo que vamos a necesitar nos pueden funcionar incluso sobrantes que tengamos de de estambre que a veces ya no sabemos qué hacer con ellos para aprovecharlos y hacer los ositos pueden hacerlo en el color que ustedes prefieran no necesariamente tiene que ser en tonos café mire este fue como color crema y el moño igual una hebrita de rojo que tenía con este lo hice y me quedó precioso entonces vamos a ponernos manos a la obra para hacer nuestros hermosos ositos y y y y